¡Suscríbete! Hay varios, ¿no? Que no están activos Pero ponedle, me pondré sexto Sexto, quinto Está Nico, Capoche ¿No? N para mí Si son activos, Nico, Capoche Twig, Luki FedEx Ahí tengo cinco, ¿no? Y después estamos todos los demás Black, Pela, Monos Uno, Chelo, Carbo El Barba Estamos todos en un nivel parecido, creo Es mi opinión, ¿no? Nos toca contra Patín ¡Oh, my God, señor Patín! Vamos a jugarle un... ¿Ok? Un Islas Islas con vikingos, supongo ¿No? ¿Está bien? ¿Islas con vikingos? ¿O con italianos? ¿Italianos es mejor, no parece? Nos toca Patín Legendario Patín Que no jugará a Biabra Anda jugando todos mapas clonísticos Se volvió clon, Patín Muy buena Zadata Bizantinos Bizantinos ¿Italianos? ¿Coreanos? ¿Coreanos? ¿En serio? Bueno Gaucho Patín Volvió a las andadas, amigos Piqueado Piqueado, sí Obvio ¿Por qué me preguntan piqueado? No, es verdad No es lo obvio que piqueé Si a él le salió coreano Es porque fue piqueado Tc push Tc push Tc push Tc push, gran Con persa, con persa le haría tc push Pero con italiano voy a jugar normal, me parece ¿No? Qué crack Patín, eh Patín en su época era buenísimo, amigos Estuvo en la Nation Jugó con los mejores equipos argentinos Después dejó, no sé Papá creo que no fue, pero Mucho laburo Como todos, ¿no? Pero bueno Es difícil mantenerse a nivel alto en el Edge Si no te dedicas 100% al Edge Pero Patín en su época era muy bueno Era muy peligroso, diría ser Tantos, ¿no? Es más realidad Anand, ¿no? Claro Tanto más hilo, más ¿Qué le compramos con nuestro tronco? Jajajaja No hay barrita No hay barrita No hay barrita No hay barrita Estaban a canon Hacele la de Tato AliRay ¿Cuál es la de Tato AliRay? No puedo Si me la explican, ¿dónde se la hago? ¿No? ¿Cuál es la de Tato Liray? ¿O me están baiteando? ¿O es una mentira? ¿Él es coreano? Bueno, no son malos los coreanos Ojo, para jugar agua, están buenos Italiano igual Italiano es la mejor de agua Italiano, vikingo, portu Presto, presto, venado ¿Viste la final de la Red Bull? Me hubiese encantado, amigo La voy a ver en la semana Porque el sábado trabajé Todo el día Y a la tarde tuve que dar unos coaching No pude ver nada, nada Ni una partida, me quiero matar Ni una partida, pobre La voy a tener que ver La voy a tener que ver en la semana Cuando tenga un tiempito Un garrón Pero bueno La farmacia no se atiende sol, amigos No, ¿por qué te vas para allá, bro? No, mira, mira Si, 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 si Si, 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 si Pero corre para allá, boludo Hijo de tu madre Hijo de tu pii Ahí va Uy, la gata que me pasa por abajo de las patas Pará, gata Uy, la bendy que está poseída Oh, Dios ¡Basta, gata! La gata la vendía Me olvidé la casa Tengo una gata que me aguanta el corazón Una banda amiga No sé que tenga razón ¿Quién soy? La vida, puerga, bravo Bien Tengo una banda amiga Que me aguanta el corazón ¿Qué pasó con su patrulli, men? No Como lo quiero a Patín, eh A Patín lo invité al Darcy, eh Lo invité al Darcy Pero bueno, él ya tenía clave Pero cuando no estaba muy activo, digamos Cuando no estaba muy activo Yo lo invité Muy bien No No quiso venir Me rechazó, amigos Me rechazó a Patín Entren ¿Cuál es la cuenta siempre? Gracias por ver el video. Vamos a comprar. Ven acá. Dale. La panadería. ¿A vos te gustan las cosas? Vamos. Es que la panadería. Todo el mundo quiere. Cuatro, cinco, cuatro. Cuatro. Si saben que hago forward. ¿Para qué me invitan? Si saben que hago forward. ¿Para qué me invitan? Si saben que hago forward. ¿Para qué me invitan? Si saben que hago forward. ¿Para qué me invitan? Si saben que hago forward. Si. Soy muy malo. Hago forward. Porque no sé jugar e islas. Este mapa. Es muy pete. Entonces yo te hago forward. Este mapa. Es muy choto. Entonces yo te hago forward. Rompió su maderero. Y no tiene oro ni madera. Entonces el video hace forward. Pate conmigo. Titi-ri-ti-ti-ti. Vamos a explorar. Tenemos mucha gente que mata. Si! Pate conmigo. Pate conmigo. Es muy peligroso Uy, ahí para una torre Lo dejamos sin recursos Boys Acabo de entrar Hay que irme los lápices Hay que irme los lápices ¿Y dónde juntas oro de Che? Ahí no tiene Si, hubo una levantada de un lado ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Alguien? ¿Cómo saca barcos él si no tiene oro, bros? Ah, ahí tiene, ahí tiene Ya está en el horno, ¿no? ¿Está en el horno? ¡Está en el horno! ¡Está en la cocina! ¿Está en la cocina? ¡Gi! 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 ¡Gi, bros! ¡Ya está hasta las manos, bros! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el Drush! Fascastle en islas, ¿eh? Ahí lo tienen En dos casinos, amigos. Drush, Fascastle en islas Lo habíamos sacado del oro Y la pesca se la matamos Ah, estaba pescando acá Esto es un error mío, hay que buscar la pesca Ok ¡Buenas Virgi! ¡Bulguiri! ¿Qué haces, Loren? Ya no soy más, Bulguiri Soy italianidi ahora Soy una mentira Soy una mentira Minochi ira landear notado Yo... A mí me gustan estas cosas, ¿eh? Le he ganado a varios top A Tim, a Draken A... ¿A quién más? A Shibaton, de China Con estas estrategias, ¿no? En islas, pikingo, italiano Lo landeas hombre de arma Y después te vas FC O jugas full feudal En... En islas Pisas italianas a los Viri Esta se le hiciste... ¡Sí! Ahí está, Halli, querido A Tim Se le hice a Tim Se le hice a Shibaton A Draken A Draken, el 2K5 ese que juega arena Bueno El chabón tiene maniaba Arabia Y tiene... Nómada, creo Isla y arena Entonces, si no le toca arena ni nómada Le toca a Isla Y en Isla yo le hago eso Estran, ¿qué haces, Jusito? ¿Cómo andas, amigo? Ahora a las 7 jugamos showmatch contra Hu Auspiciado por el amigo Halligan, eh El amigo Halligan El amigo Killaf 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 de México Tío, ayer vi tu partida contra un mongol Le robaste un chancho Lo sacaste de las vallas Y aún así te pasó rápido ¡Ah! Me hizo mierda Me hizo un Juan Push No sé quién era ese, eh Debe ser Scotty Es un Smurf de Estados Unidos 2K100 Que perdió 4 Y ganó 50 Pero no creo que sea un 2K, eh Es más alto